¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Y te vas a quedar queriendo chiquitita Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame que no te arda estar sin ti, deberías hacerlo tú también Ya supérame que no te arda estar sin ti